Tengo una maceta a 5 metros de altura Una maceta de, yo que se, de, ¿cuánto puede pesar una maceta? 3 kilogramos Se le pone un tamal al cardo La suelto ¿Con qué velocidad llega al suelo? Y ahora tú dirás, bueno, esto lo puedo hacer yo por cinemática, ¿no? Velocidad inicial, no es que, ni no, lo vamos a hacer por energía Entonces aquí vamos a usar el principio de conservación de la energía Chan, chan Que tú la habrás escuchado un montón de veces La energía ni se crea ni se destruye, se transforma Lo que pasa es que alguna se degrada el problema, no se puede aprovechar Entonces es como si se perdiera Principios de conservación de la energía Principios de conservación de la energía dice que la energía, si no actúa, muy importante Si no actúa en fuerzas externas La energía inicial de un cuerpo es igual a la energía final En los problemas que nosotros vamos a trabajar Hablamos de energía mecánica La energía mecánica de un cuerpo es la energía que tiene que te puede hacer daño La energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial Entonces lo que te está diciendo aquí es que la energía mecánica inicial Tiene que ser igual a la final O Que la energía cinética inicial Más la energía potencial inicial Es igual a la energía cinética final Más la energía potencial final Entonces yo tengo Tengo la maceta, digamos Velocidad inicial de la maceta, cero Arturo inicial de la maceta 5 metros Velocidad final La quiero calcular Y la altura final va a ser cero metros cuando llega al suelo ¿Vale? Entonces sustituyendo aquí Energía cinética inicial Un medio de la masa Por la velocidad cuadrada Velocidad inicial, cero Más La masa Se lo dice porque no pone la masa que la sabe Porque no hace falta Se va Por la altura inicial que son 5 metros Tiene que ser igual A la energía cinética final Que es un medio de la masa Por la velocidad final cuadrada Que no la sé Más La masa Por 9,8 Por la altura que es cero cuando llega al suelo Entonces Esto es cero y esto es cero Y lo que se produce es una transferencia de energía O sea Una transferencia en una transformación Arriba tiene energía potencial Y conforme va cayendo Pierde energía potencial Porque tiene menos altura Pero coge velocidad Tiene más energía cinética Las masas no hacen falta Y te queda 9,2 por 5 49 Igual a un medio Por la velocidad final cuadrada Te queda velocidad final cuadrada Igual a 98 Y la velocidad final es Raíz de 98 Que es 9,9 Metros por segundo Si lo haces por cinemática Te va a salir el mismo Si no te lo crees Lo haces No te lo crees No te lo crees No te lo crees No te lo crees No te lo crees